Ricardo Geraldo, gracias por cuidarnos desde el cielo Escúchame esta plegaria, me siento triste, me encuentro herido Reaccionan mis sentimientos, me recriminan que están sufriendo Yo siento que hay siete mares que a ti te alejan de mi presencia Comprende que yo no puedo vivir la vida sin tu cariño Porque no vienes a darme un amor de verdad, me duele el alma de verme en esta situación Estoy cansado, así más no puedo continuar, hoy me palpita más débil mi fiel corazón Llevo una cruz en la espalda, cansado me siento que llego al final Una corona de espinas, me hiere la frente y no me deja de sangrar Teme piedad, te lo ruego, quiero que mi mundo lo alumbre tu sol Yo tengo un trono sin reina y quiero la gloria, pero me hace falta tu amor Tu nombre lo llevo siempre en mi memoria, me siento que soy el amor de tu guarda Si miro tus ojos, me siento en la gloria, mi linda muñequita de corcelana Si miro tus ojos, me siento en la gloria, mi linda muñequita de corcelana ¿Qué más yo no puedo vivir la gloria, mi linda muñequita de corcelana? ¡Combáles, papicoten y donzal marilla, mi linda muñequita de corcelana! Para mis príncipes, Jesús Manuel, Alberto José y Esnaide Jesús, querido Escúchame el canto triste, un llanto amargo en un a mis ojos Aroma de rosas finas, delega aliento a mi voz Dolida, quisiera que otra galaxia me diera un mundo de fantasía Llevarte junto conmigo, para colmarte de bendiciones Cansado siento que ya no puedo caminar, es un calvario si a todo le brinda el amor Busco una luz que me ilumine en la oscuridad, solo tú puedes hacer revivir mi ilusión Llevo una cruz en la espalda, cansado presiento que llego al final Una corona de espinas, me hiere la frente y no me deja de sangrar Tene piedad, te lo ruego, quiero que mi mundo lo alumbre tu sol Yo tengo un trono sin reina, y quiero la gloria, pero me hace falta tu amor Tu nombre lo llevo siempre en mi memoria, que siento que soy el ángel de tu guasa Gracias por ver el video